Inspección mecánica gratuita para más de 15.000 caponeras en la última semana son algunos de los beneficios del Plan Nacional de Ordenamiento para este tipo de vehículos. Se han realizado 15.700 nuevas inspecciones técnicas mecánicas gratuitas, sin ningún costo, a caponeras originales y adaptadas. Se continúa realizando el inventario de caponeras en los departamentos del país y en los corredores de los municipios, tanto en Managua como a nivel nacional, en donde hemos registrado a la fecha 24.207 unidades. Del 24 de febrero al 2 de marzo, más de 13.000 dueños y conductores de caponeras participaron en seminarios de seguridad vial, además recibieron capacitación para atender a los usuarios. Desarrollamos en esta última semana 105 seminarios de educación vial, con la participación de 13.100 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas, en donde las temáticas que hemos desarrollado con ellos han sido la convivencia social y relaciones humanas, normas de tránsito y seguridad vial, y el servicio de calidad que deben de prestar ellos como servidores. En este mes de marzo será presentado el Reglamento Nacional para la Circulación Segura de Caponeras en Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.